Acaba Defensor, el cambio de frente lo dejaron solo a Bartora, se viene Bartora al 19, el centro para el Viruta, cierra la pelota Mendes, la volvió a conseguir Bartora, el centro para el Viruta, Conde, Conde, Conde sale lejos y atrapa la pelota el arquero, la va reventando el coco, la cambiaron hacia afuera, va para el Pumita Rodríguez que la peina, sigue el número 4 que avanza, escapó, la perdió, hizo una de más al Pumita, se viene Defensor por parte de Barrios y la última casi, casi en el minuto 48, va para Matías Cabrera que le va a pegar, Matías Cabrera le va a pegar, le pegó, gol, 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 defensor Sporting, Matías Cabrera, que golazo de Matías Cabrera, tomó la pelota a la media luna, terminó rompiendo la red del arquero, la clavó contra un palo, Defensor Sporting, Defensor Sporting, en la hora, en el último minuto, tomó la pelota Matías Cabrera, tomó la responsabilidad, le quemó el arco, le quemó el arco Esteban Conde, Matías Cabrera, Matías Cabrera, el apellido de la victoria para Defensor Sporting, Defensor Sporting 1, Danubio 0, el corazón violeta, el corazón violeta de Matías Cabrera. El diferente, el distinto que puso Leonor Rocco en el segundo tiempo, el que más intentó cuando tuvo la pelota, le quedaba el balón a Cachimba Correa, pero por delante se le cruza Matías Cabrera, que se afila, que entiende que tiene el espacio necesario y que saca un derechazo tremendo, que hace volar a Esteban Conde, pero la pelota ingresa contra el palo derecho, bien arriba, casi metiéndose en el ángulo, zapatazo del número 8, para darle en el final del partido, la victoria al equipo Defensor Sporting. Sport, 8.90 más, mucho más.